Dice, sea la función f de x igual a elevado a x menos elevado a menos x partido 2x si x es menor que 0. Y ax más b si x es mayor o igual que 0. Uy, aquí he puesto el igual, aquí no vale igual. Dice, calcula a y b, porque te dicen que es derivable. Para que sea derivable tiene que ser continua el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. De f de x sería sustituir el 0 aquí que sería elevado a 0, 1, menos elevado a 0, 1, 0. Entre 0, 0. Uuuuuh, ¿esto qué es? No puedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lópita. ¿Sí o no? Pues lo pita arriba sería, la derivada de arriba sería elevado a x menos elevado a menos x por menos 1. Así que pongo aquí un más y me quedan panchos. Y abajo me queda un 2. Total, que la derivada esta es elevado a 0, 1, más elevado a 1, 2 entre 2, 1, ¿no? Está ahí bien, ¿no? Ahora abajo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, si es facilito. Entonces sería a por 0, 0, más b, b. O sea que b ya sabemos que tiene vale 1. Y ahora sabiendo que b vale 1, tenemos que ver si es derivable o no. Pues hacemos la derivada. que es derivada, que es derivada de lo de arriba, elevado a x menos elevado a menos x por menos 1, que es más. Por, lo de abajo sin derivada, 2x menos la derivada de lo de abajo, que es 2, por elevado a x menos g elevado a menos x. Partido, lo de abajo al cuadrado, 4x cuadrado. Y aquí esto sería a. Esta derivada se puede poner un poquito más bonita. Yo la voy a dejar así. Porque al final lo que tengo que hacer es sustituir el 0. Así que tampoco... Tampoco me va a ayudar mucho, pero... ¡Oh, oh! ¡Ay, que lo estoy viendo! ¡Ay, que lo veo venir! ¡Ay, que lo estoy viendo venir! Si sustituyo el 0 me queda elevado a 0, 1 más 1, 2, por 2, por 0, menos... ¡Elevado a 0, 1! ¡Me da 0 partido 0! ¡Esto qué locura es! ¿Qué hacemos? ¿Dónde va, calama? Entonces voy a operar lo de arriba un poquito, ¿no? Pues si no, la derivada se va a volver loca. Vamos a ver. A ver si tú ves lo que yo voy a escribir. ¿Tú ves lo que he hecho o no ves lo que he hecho? Es que si ahora te la tengo que desarrollar, es un infierno. Factor común. Factor común porque me va a quedar... elevado a x, por 2x, más elevado a menos x, por 2x, menos 2 por elevado a x, más 2 por elevado a menos x. Lo que he hecho saca factor común. ¿Vale? ¡Qué poco me gusta! Venga, el hospital. Tengo que derivar lo de arriba. Sería la derivada de lo de arriba. O sea, la derivada de esto. Por esto sin derivar. Más esto sin derivar, por la derivada de esto que es 2, más la derivada de esto que es elevado a menos x por menos 1. Así que borro el más este. elevado a menos x, por 2, menos elevado a menos x, el menos viene a la derivada de menos 1, por 2x más 2. elevado a menos x, por 2. Y abajo me quedaría 8x. A ver si estoy yo el 0 lo que me queda. Esto sería 1, 1 por menos 2, menos 2, más 2, menos 1, por 2, más 2. Dios mío. ¿Otra vez? Yo llamo WordOptolog. ¿Qué? 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 Muy típico que de algo así. Pero muy, muy típico. Ah, pero se puede simplificar esto un montón, Kiyo. para hacer la otra derivada, porque mira, vamos a ver, elevado a x por 2 elevado a x menos 2 más elevado a x por 2, el 2 elevado a elevado a x con el menos este se va y queda elevado a x por 2x. Y ahora, el menos elevado a menos x por 2x se me queda, pero el menos elevado a menos x por 2 con el más elevado a menos x por 2 se me va, así que me queda una cosa, no tan, y ahora sí, vale, sí, ya lo puedo hacer, porque fíjate que puedo sacar factor común la x, aquí lo veo, ¿no? Entonces me queda elevado a x por 2 menos elevado a menos x por 2 partidos. Y eso cuando tiende a 0 da elevado a 0, 1 por 2, 2, menos 2, 0, o sea que da 0 y ya tiene que valer 0. ¿De dónde saca los ejercicios este hombre, por Dios? ¿Eh?